Desde la invasión o intervención como lo quieran llamar de Estados Unidos a Panamá, en la operación conocida como Causa Justa, en el año de 1989 a partir de esa fecha el país centroamericano dejó de tener ejército. Algunas personas llegan a pensar que un país al no contar con una institución militar, es una república débil o en todo caso no cuentan con fuerzas especiales capaces de proteger a los habitantes de su nación, pero en el caso de Panamá es todo lo contrario, si bien es cierto la república de Panamá no tiene un ejército, la protección de la población panameña es responsabilidad del ministerio de seguridad pública a través del servicio nacional aeronaval, la policía nacional de Panamá y así como el servicio nacional de fronteras y así como de otras entidades. En este vídeo conoceremos cuáles son las fuerzas especiales de Panamá, y sin nada más que agregar comencemos. Fuerza Urbana de Rápida Intervención Alfa, nace por el año 2019 esta fuerza especial fue creada para frenar los índices de delincuencia en las zonas rojas del país centroamericano, dicho esto la fuerza especial Alfa es la unidad más joven de la policía nacional de Panamá, ya que ésta vino a sustituir a la fuerza Ávila. La fuerza urbana de rápida intervención Alfa, la cual tiene como objetivo contribuir a garantizar la seguridad de los panameños. También la fuerza especial Alfa opera un vehículo inteligente, el cual se le denomina Pantera, con el que se busca establecer una red de control de comunicaciones internas de la policía. La infantería aeronaval se creó el 21 de marzo de 2014 bajo la dirección del general Belsio González, los infantes aeronavales están enfocados en hacer patrullajes terrestres y marítimos, así como operaciones de incursión y reconocimiento en áreas de difícil acceso, son un brazo operativo táctico de largo alcance en todo el territorio panameño. La infantería aeronaval está integrada por el personal altamente entrenado para cumplir misiones en ambientes hostiles, poniendo en práctica todos sus conocimientos y habilidades para llevar a cabo misiones de seguridad nacional. Asimismo están preparados para estar en movimiento sin descanso en terrenos difíciles, así como en condiciones climatológicas extremas. También realizan operaciones aéreas como unidades tácticas operacionales, para asegurar objetivos en zonas de difícil acceso. La agrupación de fuerzas especiales del Servicio Nacional de Fronteras en Afront, en el año 2009, el Servicio Nacional de Fronteras se vio en la necesidad de crear la agrupación de fuerzas especiales, debido a la constante presencia de grupos armados, disidentes de la FARC y otras bandas criminales, que operaban en la provincia del Darien y la comarca Kunayala, provocando inseguridad en estas comunidades. La agrupación de fuerzas especiales se dedica a combatir el crimen organizado como el tráfico de drogas, personas, armas y otras actividades criminales que representan un riesgo elevado. Dentro de esta agrupación se encuentran otras fuerzas especiales tales como, el Batallón de Fuerzas Especiales, el Batallón de Botes Especiales, la Fuerza de Reacción Inmediata contra el Narcoterrorismo, el Grupo de Reacción Inmediata Motorizado y el Batallón contra Amenazas y Terrorismo. La agrupación de fuerzas especiales son la punta de lanza del Servicio Nacional de Fronteras. Los Comandos Aeronavales son la Fuerza Especial del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, es un grupo de reacción especializado para el combate de delitos comunes, así como el combate contra el crimen organizado en cualquiera de sus modalidades, los comandos aeronavales están entrenados para llevar a cabo operaciones especiales por tierra, mar o aire. Para ser miembro de este comando el aspirante debe de ingresar al curso de comandos de operaciones especiales, el cual tiene una duración de 4 meses en donde el aspirante recibirá capacitación en temas especiales, tales como, combate urbano, fuerzas especiales, y asaltos aéreos, así como tendrán la misión de entrar en áreas de difícil acceso. Cabe destacar que elementos del Comando Aeronaval han participado en la Olimpíada Internacional Fuerzas Comando en donde han tenido un gran desempeño. Servicio de Protección Institucional SPI, fue creado el 17 de febrero de 1990. En el artículo 2 del Decreto Ejecutivo. El Servicio de Protección Institucional se crea como una dependencia de la Fuerza Pública, adscrita al Ministerio de la Presidencia, cuyo jefe máximo es el Presidente de la República. La misión principal del Servicio de Protección Institucional es garantizar la preservación del orden constitucional legítimamente constituidos, salvaguardar la vida y honra del Presidente de la República, los expresidentes de la República y los exvicepresidentes, así como coadyuvar al mantenimiento del orden público interno, la paz, la seguridad ciudadana, así como proteger los espacios y edificios públicos de mayor importancia del país, el SPI, vendría siendo como el Servicio Secreto de Panamá. Dentro del Servicio de Protección Institucional se cuentan con otros tres grupos los cuales son, el Grupo de Protección Presidencial. Este tiene la responsabilidad de brindar protección y escolta a personas importantes. La Guardia Presidencial. Este otro tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de las instalaciones, así como el Protocolo de Honor, la custodia de las riberas del canal, la seguridad de diferentes instalaciones donde se realicen eventos oficiales o cumbres presidenciales. El Grupo Especial Antiterrorismo, JAT. Este último que es un grupo de fuerzas especiales que únicamente responde a órdenes directas del Presidente de la República. La Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas UTOA, es una fuerza especial de la Policía Nacional de Panamá. La UTOA nace en el año 2010 mediante ordenanza de la Dirección General de la Policía Nacional, basado en el Decreto Ejecutivo número 172 del 29 de junio de 1999 con el título 1 de la Estructura de Mando Directo. La UTOA la conforman el Grupo de Operaciones Especiales y la Unidad de Mantenimiento y Operaciones Fluviales. Esta Fuerza Especial de la Policía Nacional de Panamá está capacitada para realizar operaciones tanto diurnas como nocturnas, así también realizan patrullajes por tierra, operaciones fluviales y en áreas costeras, para contrarrestar las acciones del crimen organizado y delitos transnacionales. Los elementos del AUTOA están entrenados para las operaciones de búsqueda y rescate, así como ingresar a los lugares de difícil acceso. En la actualidad la Unidad Táctica de Operaciones Antidroga, es la unidad que más cantidades de droga ha decomisado en los últimos años a estructuras del narcotráfico. Servicio Policial Motorizado Lince, y aquí tenemos a la elite de la elite, si nos referimos a una fuerza especial motorizada, ya que los linces de Panamá son la madre de la mayoría de unidades motorizadas en Latinoamérica ya que varios países han mandado a sus mejores elementos para recibir el curso especializado en operaciones policiales motorizadas. Lince. El grupo policial motorizado Lince nace en el año de 1993 con la formación de 35 unidades, ante la ola de robos a entidades bancarias, que se dieron durante esos tiempos, logrando bajar los índices de este tipo de delitos por la prontitud de reacción que mostraba esta unidad elite de la Policía Nacional. El curso ya mencionado para ser parte de esta selecta unidad, tiene una duración de 3 meses, el entrenamiento físico de los linces de Panamá es bastante estricto, llegando a tomar numerosas horas de formación y preparación en diversas actitudes físicas, así como se desarrollan maniobras y destrezas, técnicas de desplazamiento, técnicas de intervención policial, entre otros. Como dije al principio esta fuerza elite ha traspasado sus fronteras ya que esta unidad brinda entrenamiento a policías de otros países como Guatemala, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, entre otros. Unidad de fuerzas especiales contra terrorismo UFEC, nace el 27 de septiembre del año 1997, en un principio esta unidad estaba orientada como un grupo de acción policial con un mínimo de personal especializados en Estados Unidos, aunque con el tiempo los cursos se volvieron nacionales, posteriormente se volvió unidad de fuerzas especiales. Hasta que se volvió en la unidad de fuerzas especiales contra terrorismo. La UFEC está dividida en dos grupos siendo el GAP, Grupo de Apoyo Policial, y el GOPE, Grupo de Operaciones Policiales Especializadas, estos dos grupos cumplen misiones específicas. El GAP se centra en dar respuesta a delincuentes de alto perfil, como robos a bancos, camiones blindados, secuestros, privaciones de libertad, sujetos atrincherados con armas de alto calibre y búsqueda de fugitivos de alto perfil, se encargan de las misiones más complejas que policías regulares no tienen la capacidad de respuesta. Mientras que el GOPE, patrullan lugares donde los niveles de delincuencia son muy altos, los miembros del GOPE son temidos, en las comunidades en las que operan. La unidad de fuerzas especiales contra terrorismo, son la mejor fuerza de Panamá ya que la UFEC es la unidad más altamente entrenada, para realizar las operaciones más peligrosas en el país centroamericano, los efectivos de esta unidad son activos de alto valor. Y muy bien hasta aquí el video, ojalá y les haya gustado el contenido, y si es así no olviden de dejar su me gusta y comenten que les pareció el video. Un cordial saludo a todos los que me siguen desde Panamá, aquí está el video que les prometí. Si eres nuevo y estás viendo uno de mis videos, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones, te dejo mis redes sociales para que me puedas seguir ahí ya que también subo contenido, sin nada más que agregar nos vemos en el próximo video.